Visitarme Visitarme En el infierno Mira en el centro de mis ojos Tu conoces el Diablo Soy el Diablo 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 Visitarme 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 en el infierno Mira en el centro de mis ojos Tú conoces el diablo Soy el diablo Visitarme Tarme 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 Soy el Diablo 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 Ladies & Gentlemen Please Welcome DJ Ron Rod on the yr Over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!